Ya 12, 12 de febrero del 2021, 12 días de este, el segundo mes de este año difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, en todos los temas. Háblese de finanzas, háblese de temas sociales, háblese de temas de educación, háblese de política ya en estos tiempos electorales y por supuesto, triste y lamentablemente lo que nunca, nada, nunca puede faltar que es, que son los temas de corrupción. La corrupción y de la mano la inseguridad y lamentablemente porque por el tema de corrupción o si no existiera la corrupción, por supuesto que no habría inseguridad, pero lamentablemente pareciera que en muchos gobiernos, en muchos gobiernos, la corrupción fuera como un requisito, un requisito para poder formar parte de un gabinete, para poder ser funcionario, para poder ser político, de verdad, porque créame que lo ven como negocio, jamás, como luego lo dicen en sus discursos alegres, como luego se comprometen, como luego dicen ellos, velar por la integridad, seguridad de más de los ciudadanos. De verdad, escuchamos constantemente discursos alegres donde dicen que acabarán con la corrupción, que acabarán con la inseguridad, que acabarán con la pobreza, pero en la realidad, usted lo sabe, usted lo vive. Dígame, ¿cuándo un político, hablando de políticos y demás, o un funcionario, cuando anden después de tiempos electorales, después de que ganó, ¿cuándo lo visitan? ¿cuándo se le acercan? ¿cuándo regresan con usted después de que fueron a buscar su voto? No, de verdad, esto no es así. Y los discursos, por supuesto, que dijeron, que hicieron, en los que se comprometieron aquellos discursos alegres, se les olvidaron, de verdad. Luego dicen, porque la mayoría con este sistema, con esta, en esta actualidad donde el machismo reina, luego dicen que porque los hombres no tenemos memoria. Por eso luego los políticos, pues no se acuerdan. Y bueno, también hay sus excepciones, también hay mujeres que en lo mismo no cumplen. Es más, en las diferentes legislaturas, llámese locales o federales, hay diputados que no hacen una sola propuesta. Hay diputados que incluso se comprometen con algún sector y reciben o hacen alguna iniciativa, pero jamás, jamás llega siquiera a la presentan, pues, ni siquiera, ni siquiera eso. Nunca aparece en la agenda legislativa, nunca aparece en las sesiones, nunca se habla del asunto. Se burlan de los diferentes sectores, se burlan del pueblo. Así, triste, lamentablemente, una realidad. Y lo digo de verdad, usted recordará al inicio de la administración de Silvano Aurelius Conejo, una vez como electo, el gobernador se comprometió con los michoacanos a cambiar las condiciones de vida. A cambiar en todos los sentidos. Recuerdo, usted lo sabe, y ahí están los videos y los audios. Las notas publicadas, desde luego, en los diferentes medios de comunicación y, por supuesto, en este, 90 grados. Decía el titular del Ejecutivo que le preocupaba el tema de inseguridad. Hablaba de los asesinatos, de los homicidios registrados en los últimos nueve años, que fue en las administraciones pasadas recientes de la toma de posesión de él. Sí, hablaba, y digo nueve años porque fueron dos administraciones cortas para empatar las elecciones federales con las locales. y mencionaba el número, así como mencionaba el número de feminicidios, y hablaba él de preocupación. Él decía que iba a acabar con esos temas, tanto con la corrupción como con la inseguridad, y que iba a velar, por supuesto, por los derechos de las mujeres, que iba a velar para que no se siguiera viendo o acabar con la violencia en contra de la mujer. Y, por supuesto, de la inseguridad y corrupción. Pero, ¿sabe qué? En tan solo cinco años de la administración de Silvano Aureoles Conejo, esa cifra que él mencionó y dijo estar preocupado que se vean registrados en los últimos nueve años, ya se rebasó. Y se rebasó con una cifra importante. El gobernador o la administración de Silvano Aureoles Conejo tiene una cifra récord en asesinatos en lo general. Una cifra récord en feminicidios. Y, por supuesto, el tema de corrupción. Es uno de los que ocupa, Michoacán ocupa los primeros lugares, los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Y ahí está el ejemplo claro. Tan preocupado está por combatir la corrupción que tiene en tránsito del Estado a un compadre, a un amigo, compadre y demás. Y me refiero a el más corrupto en la historia de tránsito del Estado. Tiene el hombre y se llama Jorge Alvarado Serrato. Este hombre, protegido por el titular del Ejecutivo, que a pesar de las denuncias, a pesar de los constantes señalamientos y testimonios que aquí usted ha escuchado en este estudio de corrupción, de extorsión por parte de los elementos de tránsito del Estado de Michoacán, que le quitan lo poco que tiene, consigue para llevar el alimento a su hogar. No le importa en lo absoluto si lo lleva para un enfermo, para medicamentos, para ahorita con este tema difícil que estamos enfrentando en el mundo en contra del COVID-19. No le importa en lo absoluto nada. Jorge Alvarado Serrato, aliado incluso con algunas empresas de grúas. Usted las conoce, que son grúas Juárez y en estas grúas Juárez son varias denominaciones que utilizan, que grúas Hernández, bueno, varios nombres de grúas Juárez que tienen para tratar de confundir. Pero también las llamadas grúas sacapu monarcas, de las más abusivas y desde luego en contubernia repito con Jorge Alvarado Serrato porque tienen que entrarle con su moche, porque tienen que cooperar en este caso para la campaña, para el proceso electoral, para los candidatos, así como usted lo escucha. Denuncias tras denuncias. Repito, aquí hemos escuchado testimonios de manera constante, hemos acompañado algunas víctimas hasta el lugar de las instalaciones de estas grúas, hemos hecho las transmisiones en vivo desde esos lugares cuando, para escuchar y tener el documentado el abuso por un arrastre de menos, luego de uno o dos kilómetros, mínimo, escuche usted, mínimo, le están cobrando tres mil quinientos pesos, tres mil quinientos pesos, cuando se supone las tarifas son de novecientos, novecientos cincuenta pesos por un arrastre en la ciudad capital del estado de Michoacán, pero nunca respetan eso, sabe que argumentan y está documentado, lo tenemos en las diferentes transmisiones, en las diferentes por allí notas publicadas en noventa grados, que hicieron maniobras, maniobras cuando el vehículo está estacionado, cuando un vehículo, el vehículo lo iba conduciendo por su conductor, que hicieron maniobras y que hicieron no sé qué tantas cosas, así como usted lo escucha y los abusos no nada más paran allí y no nada más son de tres mil quinientos pesos, aquí hemos escuchado testimonios que incluso han pagado los veinte, treinta y hasta cincuenta mil pesos, así como usted lo escucha y en este tema ni siquiera Profeco, ni siquiera esta dependencia de gobierno federal se pone a trabajar como para ir a investigar y hacer lo propio, no, allí también luego se convierten en aliados o en cómplices de estos de estos abusos de estos negocios así las cosas el tema de corrupción también en el estado de Michoacán es uno de los lo que ocupa en los primeros lugares que repito que luego los políticos los funcionarios ya una vez en pues en funciones no se acuerdan en lo absoluto de los compromisos que hicieron no tienen memoria no tienen memoria porque luego dicen que son caballeros que son hombres imagínense así las cosas triste y lamentablemente pero es una realidad que se vive en nuestro país en lo general porque a pesar de los esfuerzos de los discursos de los compromisos por combatir este tema de corrupción no se ve para cuando triste y lamentablemente una realidad y ahora vemos por este mismo tema en los diferentes lugares de la región de Tierra Caliente por ejemplo en el estado de Michoacán a grupos criminales que ahora se denominan autodefensas ahora son autodefensas aquellos cárteles si los viagras o los cárteles unidos por un lado cárteles unidos con sus grupos de autodefensas barricadas en las entradas de sus comunidades o municipios utilizando a los habitantes mujeres embarazadas y que por ese lado luego la irresponsabilidad de los medios de comunicación al seguir el juego al recibir luego y lo digo con respeto dinero billete de los grupos criminales para que la información sea como ellos lo dicen ahora vemos notas publicadas en los diferentes medios o algunos medios algunos medios de comunicación que dicen mujeres embarazadas autodefensas de autodefensas mujeres en las barricadas cuando son obligadas por los criminales de verdad y vemos además las armas que utilizan en los diferentes enfrentamientos las armas que traen los mismos criminales las armas de asalto cuernos de chivo R15 entre otras la más letal una de las más letales que es el famoso Barrett calibre 50 un arma con una penetración o con un alcance de penetración de cualquier blindaje a más o cuando menos a más de dos kilómetros escuche usted penetra cualquier cualquier blindaje un arma que luego ni siquiera las fuerzas federales o las fuerzas policíacas tienen pero los criminales sí y las tienen en sus barricadas y las traen por allí además de estos vehículos blindados de manera artesanal que son los conocidos monstruos y ahí los tienen ¿saben cómo le llaman? barricadas móviles los mismos la misma infraestructura las mismas armas y todo en sí utilizándolo los criminales que habían utilizado los criminales ahora como supuestos autodefensas y la situación va no nada más se registra en esta región de Tierra Caliente lo vemos también por el lado de Zitácuaro en la región oriente en este municipio donde el titular del ejecutivo Silvano Noreles Conejo por allí se dijo lo adoptó pues como su municipio porque no es nativo de allí pero opera y demás para esta región allá también tenemos este problema de ciudadanos inconformes donde han señalado incluso a un o al fiscal regional al fiscal regional al encargado de hacer justicia de estar involucrado con la delincuencia y escuchamos como lo señalan ayer se lo pusimos le pusimos el video allí como le le dicen en su cara en presencia en un evento que está obligando tratando de obligar a los habitantes a que se unan a que se alíen sean aliados del grupo de un grupo criminal a que apoyen a un grupo criminal la realidad y sabe que por publicar por hablar las cosas como son por decir como es la realidad con ética profesionalismo como siempre nos hemos conducido por nuestra línea editorial por supuesto que nos hacen esperar las denuncias las carpetas y demás que nos han fabricado carpetas de todo hasta de secuestro somos secuestradores supuestamente para autoridades de la fiscalía en estos por este caso que les estoy mencionando de citácuaro nos están citando nos mandan citatorio para ir a declarar me da risa de verdad me da risa que la propia autoridad la propia fiscalía que tiene que velar por el bienestar en todos los sentidos y hacer justicia en contra de las víctimas en contra de los que hacen allí la injusticia sean los que estén luego atrás de ello queriendo intimidar con nosotros no van las intimidaciones se los he dicho lo vuelvo a repetir aquí no caben las intimidaciones sea como sea y se los digo de verdad señor fiscal mejor póngase a hacer las cosas bien y si es delincuente usted no cabe donde está y se lo digo de verdad a mí no me va a intimidar con sus citatorios y demás y se lo hemos demostrado y se lo seguiremos demostrando aquí le damos voz a la víctima y hablamos las cosas como son ahí están los testimonios secuestró así está la denuncia en la Fiscalía General de la República a un joven usted señalado usted la carpeta así se señala así lo mencionan las víctimas y los señalamientos por los habitantes no soy yo yo nada más replico y les doy voz esta es su casa pero en fin